La señora Wanda y su abogado pretenden demostrar que la niña está viviendo en un ambiente que no es adecuado para ella. La controversial conductora de programas latinoamericanos, Laura Bozzo, no se muerde la lengua al hablar sobre Wanda Díaz, la madre de Yailin la más viral. Aunque asegura admirar profundamente a la cantante, Laura no duda en llamar sanguijuela a la madre de Yailin, lanzando duras críticas sobre su capacidad como madre. La polémica surge después de que Wanda Díaz acudiera a las autoridades para poner fin a la relación laboral y sentimental entre su hija y el rapero Tekashi 69, quien recientemente fue acusado de agredir a Yailin y a su madre. A pesar de la situación delicada, Laura Bozzo parece minimizar la complejidad de la relación tóxica entre Yailin y Tekashi 69, centrando su atención en el comportamiento de Wanda Díaz. En su cuenta de Instagram, Laura Bozzo no escatimó palabras al expresar su desaprobación hacia la madre de la cantante dominicana. Estamos todos locos, esa señora que no supo ser madre con sus hijas, ¿qué autoridad moral tiene? Ninguna es sanguijuela, chupa sangre y vividora que solo busca dinero, asco. El comentario de Bozzo ha generado reacciones diversas y la conductora no duda en compartir su orgullo al enterarse de que su opinión fue destacada por el programa El Gordo y la Flaca. Mientras tanto, los fans de Yailin, la más viral, se dividen en opiniones, algunos respaldando las palabras de Laura Bozzo y otros defendiendo a la madre de la cantante. En medio de la controversia, la situación legal entre Yailin Tekashi 69 y su madre, Wanda Díaz, continúa, incluyendo la posibilidad de que Wanda solicite la custodia de su nieta, Katleya. Los comentarios en la publicación reflejan la intensidad del debate con algunos usuarios respaldando a Laura Bozzo y otros cuestionando las intenciones de la madre de Yailin. La trama sigue desarrollándose mientras las partes involucradas enfrentan las consecuencias de sus acciones. Se tenía que decir y se dijo, ella solo quiere beneficios a costilla de la hija y la nieta. Que pase la desgraciada. Exacto, no supo ser madre, ahora quiere ser abuela, ejemplar. Claro, por el beneficio. Son solo unos de los comentarios. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Laura Bozzo tiene razón? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, critican a Marta Figueroa por su reacción al anunciar la partida de Tina Galindo. Muy fría, juzguen ustedes.